El jardinero elguinero Heidi Soler Hinojosa lleva dos años acaparando titulares en los medios de prensa por su destacada labor en la liga de béisbol de Rusia. A esas tierras lejanas llegó en 2019 para aprobarse en la nómina del equipo Rus Star. Muchas experiencias, nuevos sistemas de juego, nuevos entrenamientos, ha aportado en mi personal mucho para mí porque me ha dado mucha confianza personalmente como atleta y ha desarrollado mi visión sobre el juego de béisbol y me ha dado más confianza. Soler Hinojosa con su gran rendimiento influyó en la coronación de su plantel en la liga rusa por segunda ocasión consecutiva. En la gran final resultó el MVP al liderar el averaje con 550, los honrones con 3 e impulsadas con 15. Tras finalizar el evento, el muchacho de MOA ha sido convocado para integrar la selección nacional de ese país que intervendrá en el campeonato europeo. Yo creo que en mi carrera deportiva es el evento más importante al que voy a participar, donde me encuentro bien preparado psicológicamente y físicamente. Estoy en un buen momento. Este año mi preparación ha sido especial y pienso que los resultados sean satisfactores. Heidi, quien aparece en la preselección de los cachorros de Holguín para la serie nacional 61, nos comenta sobre la posibilidad de su regreso al mayor espectáculo del deporte en Cuba. Depende de... en el tiempo que juguemos que no tengo ningún compromiso aquí en Rusia con mi equipo nacional o con el club. De lo contrario, se puede contar con Heidi Soler y feliz, feliz de poder volver a incorporarme a ese gran equipo de los cachorros y aportar mi grano a Elena como siempre lo he hecho. Heidi Soler fue pieza clave en los mejores resultados de los cachorros en los últimos años. Por lo que resultaría muy provechoso tenerlo de vuelta, más ahora que ha seguido creciendo como pelotero en la Liga de Béisbol de Rusia. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Entre esas ligas que tú dices que puede pensar, ¿puede ser volver a Cuba? ¿Alguna serie nacional? Hermano, a mí me tienen loco con eso, pero... es que no cumplo objetivo con ir a Cuba a jugar pelotero en Cuba. Claro. Sin los tiempos que tuve en Cuba, que tuve el buen resultado, ya ahora es difícil. Ir a jugar... bueno, de ir a jugar, sería jugar para yo complacerme, ¿no? Complacer a mi amor, que también... Para mandar un enano, para mandar un enano, como dice el cubano. Que ya está loca que yo vaya a jugar una serie en Cuba, pero... La cosa por allá estaba mala, es un secreto para nadie, ¿tú entiendes?